Bien, ahí no os quiero ni contar sobre el tema de Djokovic, se ha hablado a lo largo del... no sé si es Djokovic o Djokovic, no tengo ni idea, como es serbio no sé cómo se pronuncia esa C, desde luego la C de Boric del chileno, vamos, es Boric, así que esto igual es Djokovic, no lo sé, vamos a llamarle Djokovic ante la duda. Bien, no sé, la verdad, no sabía cuál mostraros, pero este me ha gustado porque es un reportaje que lleva en el independiente Ignacio Encabo, en el que habla de... hace un repaso de la figura, supongo que ya lo sabréis, Djokovic le han impedido jugar en el Open de Australia porque no está vacunado. Djokovic no se había vacunado, además era público, no es que lo hayamos descubierto ahora, y al parecer le había dicho a la asociación de tenis, no sé cómo se llamará, la asociación australiana de tenis, le había dicho primero que no había problema, que podía presentarse allí, que le tendría lo suficientemente aislado, qué sé yo, y luego cuando el otro se presenta allí en Australia, pues no le dejan entrar, y claro, esta es la que se ha armado. Bueno, Djokovic, de cualquier manera, o Djokovic, es un tipo realmente peculiar. Yo, si os soy sincero, como no me gusta el tenis, pues le conocía de nombre, no sabía muy bien quién era, bueno, su cara es un poco... creo que fue en las Olimpiadas, o no sé dónde, o en qué torneo puso aquello, claro, que se ha convertido luego en un meme. Bien, pues de eso y poco más le conocía yo. Bien, pues aquí cuenta, os recomiendo esta historia porque está bien esta de Ignacio en Cabo, habla un poco, empieza hablando de su padre, Srdan, sí, S-R-D-J, solo un serbio puede empezar un nombre con una, dos, tres, cuatro vocales, S-R-D-J-A-N, Srdan, Djokovic, el padre de Novak, Djokovic, por suerte a Novak le pusieron una O en el centro, lo pueden haberle puesto en Djokovic por no estar vacunado, ¿vale? Es lo que el padre, pues protestando, porque no le habían dejado entrar por no estar vacunado. Entonces, el padre de Djokovic dijo lo siguiente, Jesús fue crucificado, pero sigue vivo entre nosotros. Ahora intentan crucificar y menospreciar a Novak y ponerlo de rodillas. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas. Bueno, pues que empieza a repartir su dinero, no sé. Me parece a mí que el padre de Srdan, Djokovic, me parece que está exagerando un poco, comprándole con Jesús y estas cosas, pero no creo que sea líder de ningún mundo libre, ni nada por el estilo. Es simplemente un tipo que no se ha vacunado porque no ha querido, lo cual me parece muy bien. Aquí está la Federación Australiana de Tenis. Bien, aquí viene Djokovic, había recibido luz verde por parte de la Federación Australiana de Tenis, la organizadora de la Australian Open, para poder jugar al torneo sin necesidad de estar vacunado. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, las autoridades le dijeron que no, que estaba vacunado y no podía entrar en el país. Bien, esto ha ocasionado mucho escándalo. Porque, ¿cómo puede ser que no le dejen jugar por no estar vacunado? Bien, no es que no le dejen jugar por no estar vacunado, es que no le dejan entrar en el país por no estar vacunado. Así que, por lo tanto, aquí... Y la ley tiene que ser para todos. No me vale de, no, pero es que como es un tenista famoso, pues entonces hay que dejarle pasar. No, así no funciona un país serio, y Australia es un país serio, o por lo menos pretende serlo. Si no estaba vacunado y la norma era esa, pues no va. Lo único que tenían que haberse lo dicho antes, oiga, don Novak, no venga usted a Australia porque no está vacunado, parece ser que no lo va a estar, y por lo tanto no va a estar vacunado nunca, porque este hombre no se quiere vacunar, y ya lo ha dicho muchas veces, más lo dice aquí, personalmente me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar. Bueno, no pasa nada, este, según creo, es el número uno de la ATP, es decir, que es el mejor tenista del mundo y seguramente el que más dinero gane. Así que no le hace falta jugar tampoco a un torneo en concreto, no depende su plato de la comida de eso. Así que aquí el problema estaría en la Federación Australiana de Tenis, que es la responsable en última instancia de haber dicho a esta persona que sí puede jugar y luego, cuando el hombre ya se presenta en Australia, y Australia no está a la vuelta de la esquina, no sé dónde vivirá Djokovic, algo me dice que no en Serbia, probablemente viva en Monte Carlo o en algún sitio de estos donde se pagan pocos impuestos, pero bueno, que viajar desde Europa hasta Australia son, pues en el mejor de los casos, creo que 24 horas de avión, bueno, de dos aviones, porque no hay ninguno que haga el recorrido de un tirón, tiene que parar a poner un poco de queroseno, pero vamos, que si vas vía los Emiratos o una cosa así, tardas entre 25 y 30 horas, digamos, un día entero, un día entero con su noche, quiero decir. El hombre se presenta allí y le dicen, no que no puede jugar, sino que no puede entrar al país, le han dejado al parecer en un hotel y está esperando a que decidan qué hacen con él. ¿Cabe el ofenderse por esto? Bueno, sí, claro, los que no se hayan querido vacunar, pues entiendo que se ofendan, que algunos países como Australia, que en este tema está siendo muy exagerada en todos los aspectos, lo hayan llevado a este extremo, pero a mí no me preocupa tanto que esto, quizás saltado por Djokovic, a mí lo de los sistemas de pasaporte sanitario me preocupan para cualquier hijo de vecino, no sólo para Djokovic, que esta cosa se implante, en una palabra, que para poder cruzar una frontera de aquí en adelante, pues tengamos poco menos que presentar nuestro historial médico y que haya un funcionario que nos lo vise mediante un sistema de códigos QR, como ya expliqué en aquella contracrónica que hice al respecto. Por lo demás, tampoco veo que haya tanto escándalo. La posición de Djokovic es la que es, no va a cambiar, la posición de Australia o del gobierno australiano es la que es, ya lo ha dicho muchas veces, nuestro país estuvieron con el cuento del COVID-0 hasta hace poco tiempo, un mes, una cosa así, un mes y pico, y todavía están con unas restricciones que son probablemente las peores del mundo, junto con la One Seed o por lo menos, junto con las de China, que en ese caso, como también dice la contracrónica, un programa en diciembre, ya sabéis que son bestiales las de China. Pero vamos, su posición es la que es, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, en Australia, a ver si nos entendemos, no es un lugar al que solamos ir, ni nosotros los españoles ni los hispanoamericanos, así que nos pilla bastante lejos, no es como si esto lo estuviesen haciendo en Francia, que nos pillaría muy lejos, por lo menos a los españoles nos pillaría al lado y nos podría tocar más de cerca. Y la posición de Djokovic, todo el mundo sabe cuál es. Aquí en esta historia que nos trae este hombre, que nos trae Ignacio en cabo, bueno, pues cuenta alguna cosilla suya, ¿no? Que yo desconocía, porque ya digo, a este hombre pues nunca le he tratado y además no me interesa el tenis, el tenis lo parece un deporte aburridísimo. Bien, ese orgullo serbio ha quedado bien patente esta semana en las protestas lideradas por Rejdan Djokovic, cuyas arengas han estado trufadas de mensajes nacionalistas. Toda la pinta, un tipo que empieza con Jesucristo y tal, no puede ser más que nacionalista. Los serbios somos un pueblo europeo orgulloso. Bien, vale, los españoles también, somos un pueblo europeo orgulloso. Es que eso no significa nada, para que veáis que las y los albaneses también son un pueblo europeo orgulloso. Y los turcos, por cierto, que en una parte son europeos. A lo largo de la historia nunca hemos atacado a nadie, solo nos hemos defendido. Bueno, bueno, el Rejdan, eso de que no habéis atacado a nadie es una cosa tuya. Eso es lo que está haciendo ahora Novak, nuestro orgullo, nuestro serbio, el orgullo de todo el mundo libre. Reclamaba a Rejdan, mi hijo es el Espartaco, antes era Jesucristo, ahora es Espartaco. Del mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. No sé, ha sido colonia de alguien, Serbia, de la Unión Soviética, y no mucho, porque Tito era bastante independiente. Está preso, pero nunca ha estado más libre. Hombre, preso no, quiere entrar en Australia. A pesar de todo, tiene expectativas de ganar ese Open y por eso ha decidido quedarse. Si no se podía haber tomado un avión y haberse vuelto, nadie le tiene preso en Australia. Bien, pues lo que os contaba de este tipo, dice, cuenta aquí este hombre. Ese patriotismo está empañado por el profundo costado místico de Djokovic, que yo desconocía. Como desconocía también como su carrera de tenista, pues está más todavía. Siempre le ha traído la medicina alternativa y los discursos alejados del mainstream. Djokovic hace yoga, lo cual está bien. Yo nunca lo he hecho, pero entiendo que es una cosa buena y no supruebe meterse nada raro en el cuerpo. Y medita incluso durante los torneos, eso está bien. En Wimbledon, por ejemplo, se escabulla a veces del ruido del All England Lone and Tennis and Crockett Club, que debe ser esas pistas de césped donde se juega Wimbledon, para refugiarse en el templo budista Budapadipa, escondido entre los frondosos árboles del sur de Londres. En Londres y en Inglaterra los árboles siempre son frondosos, pero bueno, tomemos como licencia poética y por meter adjetivos para llenar el texto. En 2010 conoció al Dr. Igor Zetoyevic, que le colocó una rebanada de pan sobre el estómago para demostrarle que el gluten era culpable del cansancio que sufrían los partidos largos. Esta no la había visto venir, ¿eh? Que te ponen una rebanada de pan encima del estómago para saber si tienes o no tienes el estelíaco, vamos, en una palabra. Fue Zetoyevic el que le inició en el mundo espiritual, un recorrido que le llevó después a los brazos del gurú español Pepe Imaz y su filosofía de amor y paz. No sabía de la existencia de este tipo, de Pepe Imaz. No sabía que tiene una filosofía de amor y paz. Está bien, paz y amor. Me gusta poner primero lo de paz, primero la palabra más corta y luego la más larga. Conozco algunas personas que a través de la transformación energética, yo estoy en plena transformación energética ahora, la energía me está transformando en la cantidad de dinero que tengo en la cartera. Así que quizá cualifico yo para estas cosas. A través del poder de la oración, a través del poder de la gratitud, la oración no dudo que no tenga poder. Lo de la gratitud, bueno, sí, claro, en cierta medida, pero no sé por tanto como poder. La gratitud siempre es ser grato, es algo recomendable. Lograron convertir el agua más contaminada en el agua más curativa, porque el agua reacciona a los sentimientos. Eso no es verdad, el agua no reacciona a los sentimientos, reacciona a otras cosas, pero no a los sentimientos. Si tú tomas agua de una alcantarilla y quieres creer que el agua está en buen estado para beber y vuelcas todos tus buenos sentimientos sobre ese agua, el agua no va a ser potable. Olvídate. Así que esto que dijo Djokovic es, y de nuevo abuso de vuestra paciencia con las palabrotas, una gilipollez. Por todo ello, no extraño a muchos la postura de Djokovic cuando se empeñó en hablar de las vacunas contra el coronavirus. Siempre he estado interesado en el metabolismo humano y estar en la mejor forma posible para combatir el virus. Señaló el jugador antes de pasar al coronavirus y decidirlo vacunarse, y me parece bien. Estés o no estés interesado en el metabolismo humano, si no te quieres vacunar, no te vacunes, y nadie debería obligar a hacértelo. Y no hace falta que le pongas poesía, no quiero porque no me sale de las narices, y no hay más. Esa postura le está costando ahora ser el centro de un sainete que perpetuará esa fama de héroe o villano. Me da la impresión que está ganando lo del villano. No es por nada, aunque sé que los que le defienden, le defienden con mucho ardor. El serio está ganando muchas voces a su causa, pero también está recibiendo tremendos reproches, entre ellos del propio Rafael Nadal. La única cosa que puedo decir es que creo en las personas que saben de medicina, y lo que dicen es que necesitamos vacunarnos. Bien, pues aquí Rafael Nadal, sinceramente, creo que tiene razón. Las personas que saben de medicina, y de ciencia, y de bioquímica concretamente, que de esto mismo van las vacunas y las enfermedades, pues la mayor parte, hay de todo, pero la mayor parte han recomendado, o nos han recomendado a todos vacunarnos. Ahora, no tenemos por qué hacerles caso, si no nos da la gana, que es lo que ha hecho este hombre. Así que no hay que vestirlo de nada. Resumiendo, y con esto ya termino. El culpable de toda esta historia es la Federación Australiana de Tenis, que le dice primero que sí, cuando el otro se presentan en el culo del mundo, porque es que Australia está en el culo del mundo, pues no le dejan entrar. Y ahora el hombre, que ya se había hecho sus cálculos, jugar allí sus partidos de tenis y sus historias, pues no va a poder. O lo más probable es que no pueda, que lo mismo, ojo, que si le dejan pasar tendrían que hacerlo con todo. Si a lo mejor levantan esto del pasaporte COVID y ha sido Djokovic el que lo ha provocado. No tengo ni idea. Una pregunta. ¿Juega Nadal en ese torneo? Pregunto. Porque a lo mejor es bueno. No lo sé. Si juega o no juega este, que es el mejor, y juega Nadal, igual Nadal gana, precisamente porque este no está. Igual de todo esto, Rafael Nadal, que este sí que es uno de los orgullos españoles, pues termina haciéndose con un título más.